El botox es un medicamento que se utiliza desde hace mucho tiempo como medicamento en varias especialidades, como en oftalmología, comenzó utilizándose para las personas que tienen estrabismo. Entonces se trata uno de los músculos para hacer que no tire del ojo y entonces volver la vista a su posición. Realmente en los últimos años es uno de los tratamientos más solicitados precisamente por la eficacia que tiene. Es realmente muy eficaz y no tiene competencia en este aspecto para tratar este tipo de arrugas, no tiene competencia, es muy solicitado. A veces se utilizan solo para pequeños retoques, entonces un tratamiento completo, estamos hablando de alrededor de unos 450 euros aproximadamente. Serían lo que llamamos los tratamientos lunchtime, que significa que te los puedes hacer en la hora de comer, por decirlo de alguna manera, que no necesitas... Que no hay un tiempo marcado. Exacto, digamos que no necesitas pedir una baja laboral, no necesitas pedir permiso en el trabajo, sino que luego puedes continuar con tu vida normal después de haberte hecho el tratamiento. ¿Cuáles serían los tratamientos que te piden con más frecuencia, los que tienen más éxito? Mira, en medicina estética se hacen muchísimos tratamientos y cada vez más porque se está investigando mucho en este aspecto. Doctora Carmen Morales, especialista en medicina estética, imagen y salud. El famoso Botox, que se utiliza muchísimo. Llame al teléfono 933-543-781. Primera visita totalmente gratuita. Un tanto por ciento muy alto sí que se hace con las manos, como hemos visto. Lo que pasa es que como hemos analizado en el vídeo que acabamos de ver, como he comentado, usamos una serie de camillas especiales que nos ayudan en ese proceso del trabajo para obtener un mejor resultado. Pues mira, el tratamiento quiropráctico, para que nuestros espectadores sepan, se realiza mediante ajustes manuales muy específicos sobre la zona a tratar para liberar esas enerviaciones que están oprimiendo o que están causando algún tipo de síntoma para devolver el buen funcionamiento a la columna vertebral y al sistema nervioso. Pero sí que hay que decir una cosa, que no se nos asusten, porque la palabra ajuste puede sonar que se nos asuste un poquito, pero realizamos ajustes vertebrales desde bebés recién nacidos, niños, personas adultas. No es contraindicado para nadie y sobre todo saberlo, no es doloroso. Clínica Masculina Europea es un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas, así como en el abordaje de las causas que la producen. Clínica Masculina Europea trabaja de forma personalizada con cada paciente. Contamos con un equipo de profesionales de gran experiencia en el campo de las disfunciones. Ofrecemos soluciones a problemas tan preocupantes para el hombre como la disfunción eréctil, la dificultad para mantener la erección, la eyaculación precoz, la falta de deseo sexual o la curvatura del pene. Además de los problemas asociados como la obesidad, diabetes e hipertensión. Nuestra clínica está equipada con los últimos adelantos tecnológicos. Y también con salas de espera individualizadas. Aquí se trata a cada paciente de forma personal, en un ambiente confidencial y relajado. En la mayoría de los casos, una disfunción es una señal de alarma que el hombre debe entender y que además debe consultar al especialista, olvidando falsos tabúes. Una consulta a tiempo hará que se puedan detectar y solucionar problemas vasculares subyacentes, que generarán trastornos más importantes en el futuro. Clínica Masculina Europea pone a disposición de sus pacientes las últimas opciones terapéuticas. No lo dude, consúltenos. Le ayudaremos a solucionar su problema de forma profesional, seria y eficaz. Recupere su bienestar y su salud sexual. Clínica Masculina Europea. Médicos especialistas en su salud.